Canal 3 de Guatemala fue electo por parte de una comisión de Corea del Sur y esto es para llevar a cabo un proyecto piloto experimental sobre la televisión digital para pasar de análoga a digital en Guatemala. Luego de varios meses de evaluación sobre el impacto de cobertura televisiva, se llevó a cabo este año. El plan piloto del gobierno de Corea busca promover y facilitar el servicio de broadcasting digital en Guatemala. Corea, que goza de una alta tecnología y una extensa experiencia de transición a la transmisión digital, ha realizado diversos proyectos de cooperación para apoyar la transición de los países en vías de desarrollo con donaciones de equipos y cursos de capacitación tecnológica. Guatemala es el primer país en Centroamérica beneficiado con este programa, contribuyendo así a la consolidación de una base para mejorar las condiciones y ofrecer programas de mayor calidad de los televidentes. El canal 3, operado por Radio Televisión Guatemala, es el canal principal de televisión en el país, siendo una de las emisoras que lideran el desarrollo de esta industria en Guatemala, ofreciendo información útil y de gran variedad a su audiencia. Este proyecto ha sido impulsado por Corea en países como Filipinas en 2013, Paraguay en 2014, Camboya en 2015 y 2016 y en este 2017 en Guatemala. El hecho de que el gobierno de Corea haya escogido a Canal 3 para hacer esta donación, pues habla mucho, ¿verdad? En el sentido de, supongo yo, de la capacidad que se tiene como institución, pues para hacer frente a esto y sobre todo por el referente que representa. Para la superintendencia de telecomunicaciones, vemos con mucho agrado el que se esté dando este ejemplo y este primer paso, porque, pues como lo hacía ver, es un referente. El impulso del proyecto coreano fortalece el cambio de la televisión analógica digital. Oímos de labios y de voces de los señores delegados de la industria coreana y del gobierno coreano que a ellos les tomó poco más, poco menos de 10 años y esperamos nosotros que ese tiempo en Guatemala se pueda reducir, pero vemos con optimismo ese futuro que se presenta para la televisión nacional. Es un mundo nuevo. La televisión digital terrestre conlleva muchos servicios, además de lo que es puramente la entretención. Uno de los detalles más importantes es la alta definición, la múltiple programación, la televisión móvil, la televisión portátil, es decir, una serie de servicios que van ligados con lo que es la televisión digital. La capacitación y la donación de equipo también forma parte del apoyo del gobierno de Corea a Guatemala. Gracias al apoyo de la cooperación del gobierno de Corea, nos fuimos a empapar sobre la tecnología, cómo se debe implementar y la verdad es que nos transmitieron todos los conocimientos necesarios para que Guatemala dé un salto cualitativo en el tema de telecomunicaciones en el área específica de televisión.